Lugar de encuentro de poetas, soñadores enamorados. Hoy Discovery Monkey visita el Parque del Capricho. El Parque del Capricho Esta es una de las construcciones más emblemáticas y más conocidas del Parque del Capricho. Es la casita de la bruja, uno de los caprichos de la duquesa que le puso este nombre cuando por primera le preguntaron cómo se llamaba esta construcción. Una de las construcciones típicas de la época del pueblo llano. ¡Suscríbete al canal! A mi espalda tenemos el casino de baile donde se celebraban majestuosas fiestas a las que acudían los personajes de la época y que dieron fama y renombre a los duques de Osu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos donde estaba situado el Parcadero. Este es el Ponte de Hierro y a la derecha está la casita de Cañas. Y desde aquí los duques cogean dos pequeñas barcas que le llevaba hasta el Casino de Baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Batería o fortín. Antiguamente tenía 12 cañones y un puente elevadizo. Ahora mismo eso no se conserva. Únicamente la construcción en sí y un foso que tiene medio metro de profundidad. ¡Suscríbete al canal! Os leo, dice, la ruina contribuía a añadir el elemento tiempo con su peso evocador, sentimental llamada a lo efímero de las cosas y subyacente a la presencia de la muerte en contraposición a la imagen de la vida y la naturaleza. Realmente no sé qué es lo que quiere decir. Esto está escrito en un cartel justo detrás de este edificio. Este edificio es la ruina. Y se llama así porque la construyeron de esa forma. No es que sea una ruina real. Es un elemento más que contribuye a crear lo efímero de las cosas dentro de este paisaje de la naturaleza. Esto que tengo a mi espalda es el avejero. Es una construcción bastante curiosa, como todas las que se encuentran en el Parque del Capricho. Aquí había colmenas y desde su interior podían ver cómo entraban y salían las abejas. También hay algún curioso en su interior. Está a las venus de la alameda. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.